En un mundo en constante crecimiento, la demanda de viviendas y edificios modernos nos ha llevado a buscar soluciones constructivas avanzadas. Sin embargo, los ladrillos cerámicos convencionales, a pesar de ser populares con su bajo costo, platean un desafío ambiental significativo, utilizando combustibles contaminantes en su producción. Pero, y si pudiéramos cambiar esta realidad, la ciencia y tecnología de materiales avanzados nos permiten analizar y mejorar las propiedades mecánicas, térmicas, acústicas y eléctricas de los ladrillos cerámicos. Mientras buscamos procesos de obtención menos dañinos para el medio ambiente. Imaginen ladrillos cerámicos inteligentes, capaces de transmitir y recibir información detectando posibles problemas estructurales antes de convertirse en amenazas reales. También, se han creado ladrillos cerámicos poros utilizando desechos inorgánicos como el poliestireno expandido y el vidrio, mejorando propiedades mecánicas y reduciendo nuestra dependencia de recursos fósiles, dando paso hacia una construcción más sostenible. Estos ladrillos no solo ofrecen mejoras estructurales, sino que también actúan como resistencias térmicas ideales para climas extremos. Imaginen la eficiencia de mantener un ambiente cálido y confortable sin necesidad de sistemas adicionales de calefacción o refrigeramiento. Además, su capacidad como aislantes térmicos y acústicos los convierte en un elemento clave para mejorar la calidad de vida de nuestros espacios. Pero, ¿cómo se logra todo esto? La clave está la integración de desechos inorgánicos en el proceso de fabricación. El poliestireno extendido y el vidrio se incorporan en la matriz cerámica, generando poros uniformes que mejoran las propiedades de los ladrillos. La ciéntesis se realiza en condiciones controladas, minimizando la emisión de sustancias tóxicas. No es solo ciencia, es una revolución en la construcción. Menos impacto ambiental, mayor eficiencia y una visión hacia el futuro. Si deseas saber más sobre estos ladrillos cerámicos avanzados y sostenibles, te invitamos a leer el artículo completo, Ladrillos Cerámicos Sustentables y Avanzados para la Construcción del Futuro, en la revista número 40 de Materiales Avanzados del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM.